bienvenidos amigos del canal menuda polémica la polémica está servida y es que rocío carrasco tuvo unas duras declaraciones todo hay que decirlo sobre alessandro lecchio y es que ella ha estado soportando durante varias semanas comentarios de alessandro lecchio en defensa antonio david que a ella no le han gustado y ella pues ha tirado por el camino más fácil que es el de criticarlo y de una manera un tanto dura e incluso yo que más o menos la defiendo o me la creo mejor dicho más que defiendo me la creo no al cien por cien porque nadie tiene la verdad absoluta y a todo el mundo nos gusta maquillar las cosas en ocasiones pero me parece que llamarle perro como diciendo tú eres igual que el otro ser que nunca le gusta nombrarlo es decir que si antonio david rocío carrasco dice que antes no había maltratador y dice que lecchio es igual lo está llamando también maltratador con lo cual eso ya me parece bastante feo una cosa es haberle dicho mira no me gusta con la actitud que está teniendo el equipo empatizar hasta ahí estuvo bien pero de el perro come perro ahí ya se le escapó un poquito de las manos evidentemente el equipo pues no ha pasado esto desapercibido en el programa de anna rosa aunque en un principio no estaba muy queriendo entrar de huello en el tema al final pues ha respondido a la actitud las declaraciones de rocio carrasco y evidentemente pues le ha respondido que él si fuera ella hubiera defendido o sea hubiera intentado hacer todo lo posible por recuperar a sus hijos y no ella que los ha abandonado los ha olvidado no así que nada amigo decirme de qué lado de la polémica está y dejadme un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo